Como parte del proceso de actualización de ese servicio al costo de acarreo y custodia de vehículos decomisados, desde el primero de enero anterior higió un pequeño aumento en el valor de sus rubros tal y como lo establece la ley. El monto por acarreo en sus primeros seis kilómetros es de 7,870 colones, es decir, 357 colones adicionales, ya que hasta el 31 diciembre pasado el valor estuvo fijado en 7,512 colones. Por kilómetro adicional o su fracción pasó de 1,252 colones a 1,311 colones, lo que representa un incremento de 59 colones. Asimismo, la custodia pasó de 4,279 colones a 5,066 colones, lo que implica un aumento de 786 colones. Este costo aplica para cada día natural que el vehículo se encuentra bajo la vigilancia del consejo. A partir de estos aumentos, en particular del rubro de custodia, las autoridades hacen un llamado a los conductores para que con mal razón respeten la ley de tránsito, ya que si se les decomisa el vehículo, tienen que pagar un poco más por cada día. Las personas deberán sacar una cita en www.csv.go.cr para tramitar la devolución del vehículo. Por los protocolos en torno al COVID-19, no se admiten desde abril pasado las filas para este trámite. Circular bajo los efectos del alcohol, tener el vehículo mal estacionado o conducir sin licencia registrada son tres motivos que pueden implicar el decomiso del automotor. A manera de ejemplo, ya que no es que todas las multas en las que se aplica la retención del vehículo. Para recuperar el vehículo, los propietarios deben realizar los trámites habituales como pagar las multas involucradas con la detención del automotor, así como cualquier otra que esté pendiente. Hasta que tengan toda la situación resuelta sobre infracciones, es que deben apersonarse a la unidad de impugnaciones del consejo más cercana y solicitar la orden de devolución con cita previa, la cual deben sacar por medio de la página web. En ese momento es cuando se les hace el cálculo del dinero que tiene que cancelar por la grúa y por cada día de custodia, siendo que en la actualidad de manera excepcional, por la gran cantidad de órdenes que se deben procesar, el corte se hace a la fecha en que se obtiene la cita, por lo que en todo caso siempre representa un monto importante. Solo los dueños registrales o con una autorización hecha por un abogado pueden hacer el trámite. El cálculo de días a pagar se hace con base en el día anterior, es decir, se calcula el monto sumando los días entre el día del decomiso y el día anterior al que se están haciendo los cálculos. La persona, una vez que paga, debe retirar el vehículo de inmediato. Caso contrario, deberá pagar los días adicionales que deje el automotor en el lugar. Desde el 2015, los costos asociados al traslado, cuido, pólizas de vehículos decomisados y otros rubros, los debe pagar el infractor y no la administración. La idea es que estos rubros los paguen infractor y no todos los contribuyentes.